Ladies and gentlemen, welcome to the sound of Bombard Paradise. Because of this place, you cannot stay out. The best of the best of the best. Ey, 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 para, para, si la cosa es simple. ¿Ah? ¿Sabías que un jingle publicitario puede lograr que tu producto se venda como pan caliente? Sí. ¿Y que podrías atraer clientes como ovejas a la miel? JP Producciones Musicales lo hace posible. ¿Y será conveniente? JP Producciones Musicales es una empresa inserta en el centro de Concepción, con vasta experiencia, originalidad y a la vanguardia del comercio. No te quedes atrás y dale estilo a tu publicidad. ¿Lo quieres cantado? ¿O lo quieres... ...locuteado? ¡Da lo mismo! ¿Y cómo lo contacto? ¡Fácil! A través de www.myspace.com slash jpproduccionesmusicales. Nos puedes escribir también a jpproduccionesmusicales arroba gmail.com o llamando a los fonos 888-77195 o al 965-689-22. ¿Ok?